Y como, 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 como dice Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que tanto la debo El día en que yo me muera, no voy a llevar ni nada Hay que darle gusto al gusto La vida rostro secada, lo que pasó en este mundo Nomás recuerdo que ni muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y así es, compadrito, porque cuando uno parte de este mundo Nomás lleva un puñado de tierra Disfruta la vida y aprende a ser feliz Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que tanto la debo El día en que yo me muera, no voy a llevar ni nada Hay que darle gusto al gusto La vida rostro secada Lo que pasó en este mundo Nomás recuerdo que ni muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y así nos vamos, compadre Pero sin antes saludar a nuestro gran amigo Sebastián Albonacil Siempre un paso a ver el arte, lo más viejito Y que viva la música ranchera En nuestro sur de Chile Somo como la mejor En nuestra lucha En nuestra lucha Y así nos vamos, compadre O insbesondere Y también nos vamos, compadre En nuestra lucha En tu eso Para las lucha En nuestra lucha Que te encuentran Y ya es verdad En tu vida